¡Qué bueno que sigue con nosotros porque también siguen las noticias! Después de varios días de incertidumbre, el gobierno presentó el proyecto de reforma fiscal. Y es que de llegar a aprobarse la iniciativa, se contempla impuestos para el combustible y para el cemento. El Ministerio de Finanzas presentó el plan para el fortalecimiento de la reforma fiscal, iniciativa que será presentada en los siguientes días en el Congreso de la República. Esta propuesta para el fortalecimiento de la reforma fiscal ha generado ya diversas reacciones, principalmente porque los bolsillos de los guatemaltecos se verán afectados. Con la aprobación de esta iniciativa, los derivados del petróleo, incluyendo diésel y querosina, aumentarán tres quetzales al impuesto por galón. En el caso de los combustibles, alguien va a decir, todo va a subir y se va a generar inflación. Analicemos qué pasó. Bajó el petróleo y el diésel bajó casi a la mitad del precio, pero el transporte no bajó, los servicios no bajaron, los productos no bajaron. Y entonces, si cuando baja el combustible no bajan los productos, porque cuando sube sí tienen que subir los productos. Además, el precio del saco de cemento aumentaría cinco quetzales más. Es decir, si ahora cuesta 78 quetzales, su precio será de 83 quetzales. Por otro lado, el impuesto único sobre inmuebles pasaría a ser recaudado por la Superintendencia de Administración Tributaria. En el caso de las municipalidades que así lo soliciten, pues ahora este impuesto es recaudado exclusivamente por las municipalidades. En el caso del aporte que generan las empresas de industrias extractivas, las regalías pasarían del 1 al 10%. Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, hizo referencia sobre este punto. Con la prioridad no tanto de fortalecer el área central, sino de fortalecer la gobernabilidad y los beneficios en las localidades. La propuesta también contempla un aumento del 2 y 7% del impuesto sobre la renta para los empleados que ganen arriba de 300 mil quetzales anuales. Por lo tanto, los empleados volverán a presentar planilla de IVA como el mecanismo que se utilizaba en los años anteriores. En tanto, habrá que esperar a que la propuesta de reforma se conozca en el Congreso de la República para conocer cuánto y de qué forma la ciudadanía vuelve a sufrir las consecuencias.